Llegaron dos camiones, fue un subsidio del Ministerio del Interior de parte de la Subsecretaría de Asuntos Municipales de parte de Avelino Zurro, por indicaciones del Ministro del Interior Guado de Pedro, se compraron estos dos camiones estamos contentos, se van a incorporar a la flota municipal el agradecimiento ya que ya lo hice a Guado de Pedro y a Avelino Zurro y a todo su equipo estos camiones, no es que vinieron desprofesos en el día de hoy estos camiones vinieron porque la empresa los mandó hoy los mandó porque los entregó hoy, había 60 camiones parados en el puerto y de esos 60 camiones, dos nos tocaban a nosotros estos camiones van a ser carrozados, se los llevan para carrozar ahora y se incorporarán dos nuevos camiones a la flota municipal estamos contentos porque de estas maneras seguimos trabajando y dejando el parque automotor en las condiciones que se merece y tiro otra cosita más que es importante buen día Pachano otra cosita que es importante se va a incorporar en el término de 5 días más una unidad móvil usada una Chevrolet S10 para la dirección de tránsito ya está adquirida, está comprada con un subsidio de un aporte del tesoro provincial se incorpora también para que tránsito que esté provisto de mejor flota de móviles que en este momento está adoleciendo de alguna falla con respecto a eso y bueno y acá vamos a ir a ver el camino de Tacuarí en qué condiciones está que le vamos a hacer un alteado un alcantarillado y hacer una emulsión y después hoy se larga a las 3 de la tarde el camino de Los Ángeles los 15 kilómetros de Los Ángeles me dice la empresa ganadora que están llegando las máquinas para hacer el alteo, el alcantarillado y el emulsionado del camino de Los Ángeles es decir que estamos trabajando como estamos acostumbrados a hacer esto no es... bueno, ¿qué estaría faltándole hoy al parque automotor de la municipalidad para que, bueno, usted diga estamos satisfechos? una retroexcavadora satisfechos no vamos a estar nunca hace falta una retroexcavadora más hace falta una topadora para la planta de residuos sólidos urbanos eso es importante y tal vez una motoniveladora más eso es lo que hace falta estamos por comprar por un plan de... por un leasing vamos a pedir a lo mejor la retroexcavadora vamos a pedir un camión y un disco que ha pedido el señor Propato para nuestros productores agropecuarios que aportan mucho dinero a la municipalidad ¿estos camiones a dónde van a trabajar? van a estar incorporados a la flota del corralón municipal y veremos después van a ser carrozados con... van a ser camiones volcadores estos camiones se incorporan al camión que vino el otro día que ustedes deben haber sacado alguna nota con el camión al camión compactador que vino de Escorza después de mucho tiempo Escorza es la fábrica que los carroza y que ya está trabajando recolectando nuestros residuos urbanos en la planta de Salto Bueno, considerando digo, la época y ya está muchísimo calor ¿tenemos algún problema con los regadores? ¿cómo se está con ese tema? Sí, hoy se incorporan cuatro regadores se arregló hoy se incorporan cuatro regadores se incorporó uno ayer y no miento hoy no hoy es viernes el lunes se incorporan cuatro regadores para que esté el pueblo mejor regado somos conscientes de las falencias que tenemos con respecto a los regadores lo estamos terminando de arreglar y se van a incorporar estos cuatro regadores a la planta ¿se va a hacer algún cronograma? supongo que nuestro director de nuestro director urbano va a tener un cronograma para que puedan regar de todas maneras acá hay una cosa que yo le digo a los vecinos de Salto van a decir a lo mejor el intendente miente pero no miento con estas altas temperaturas ustedes vayan hagan la prueba está regando el camión y pasan diez minutos atrás del camión y está seco todo vuela tierra otra vez es imposible imposible con estas altas temperaturas esperemos que el tiempo sea benigno con nosotros a pesar que tenemos muchas obras comenzadas sobre todo en camino de tierra que a lo mejor que a lo mejor caiga una lluvia que es importante y otra cosa que sí voy a decir también se terminó el cuarto estudio porque vamos y venimos vamos y venimos el cuarto estudio del camino Verdier el día miércoles yo me voy a reunir con el director o el subdirector si Dios quiere de Vialidad Nacional y vamos a saber el monto total que nos van a dar y el monto total que vale el camino de todas maneras la intención de este intendente con respecto al camino de Verdier es hacerlo hasta donde me dé la plata si no me dan toda la plata hacerlo licitarlo por supuesto y hacerlo no prometo nada no sé en qué condiciones va a estar ese camino cómo lo vamos a poder hacer pero hemos hecho el último estudio que creo que es un estudio importante que ha trabajado nuestra dirección de infraestructura municipal ha trabajado a full para que el estudio esté para miércoles o jueves Intendente hay un tema que tiene que ver con esto con el calor se vienen épocas aparentemente de mucho calor ¿qué va a pasar con el agua? ¿en qué situación está Servicio Sanitario? por el momento no tenemos quejas la situación de Servicio Sanitario a pesar que los caños que están abajo son todos diavestos que es un material totalmente perimido por la época que se hizo la planta la planta urbana 66 años pero ahí hay una novedad también nosotros vamos a seguir en este momento no tenemos problema hay 27 pozos funcionando y van a seguir funcionando esperemos no tener problemas de agua como viene la situación hasta este momento no hay quejas de falta de agua puede haber alguna queja de falta de presión pero también decirle que hay una consultora importante pagada por el banco no sé si es el banco mundial o el banco interamericano que va a entregar un estudio completo con respecto lo tendría que haber entregado en septiembre el estudio no lo entregó con un estudio completo de la planta depuradora la planta depuradora yo lo dije hace mucho tiempo no sé ustedes a lo mejor recuerden la planta depuradora es para 20.000 habitantes nosotros estamos haciendo un estudio o está haciendo un estudio la nación para una planta depuradora para 100.000 habitantes de ahí en más se está haciendo el estudio una vez entregado el estudio a lo mejor pasará mucho tiempo pero ese estudio será presentado a algún organismo internacional para que provea un crédito a lo mejor pagado por nación o pagado por provincia para que podamos iniciar una nueva planta depuradora el futuro está muy verde tan verde como el camino verdier pero son cosas que estamos haciendo y son cosas que vamos avanzando Intendente lo último de mi parte continúa la repavimentación total de la ruta 32 hasta Arroyo Dulce en qué situación están los avances de la obra 12 hacer la cronometría hay 12 kilómetros 400 metros de ruta pavimentada siguen trabajando a full ellos trabajan con un sistema de 25 por 5 trabajan 25 días y descansan 5 ayer estaban trabajando a full van a seguir trabajando tengo entendido por lo que me explicaron que es la primera capa que le ponen falta una capa más falta una capa más de pavimento las condiciones son esas hay 12 kilómetros hechos de ruta hasta hasta Arroyo Dulce faltan 21 kilómetros hasta Arroyo Dulce hasta la hasta la otra ruta quedan 21 kilómetros para hacer es decir que eso se sigue trabajando a un ritmo normal lo que yo no sé no les puedo dar explicación porque no lo sé cómo está la ruta 31 que está ganada por la empresa Pose Sociedad Anónima si ha comenzado o no ha comenzado eso no lo sé lo que sí le puedo decir también que se terminó con el canal de la Matilde el canal de la Matilde un canal de 35 kilómetros se terminó está terminado ya la empresa creo que era Rizzo Sociedad Anónima terminó de trabajar ya se hizo toda la canalización necesaria o la limpieza limpieza y readecuación del canal se terminó el canal de GAN y seguimos trabajando trabajo sobre todo estamos privilegiando y estamos apuntando a la producción todas aquellas cosas que son para la producción estamos trabajando a full críticas tenemos un montón un montón de críticas pero seguimos trabajando a full eso no no por supuesto alguno dirá alguna cosa otra cosa nosotros somos muy respetuosos y benevolentes con la oposición hay cosas que nos gustan hay cosas que no nos gustan pero seguimos trabajando fue invalorable el trabajo de los concejales y les mucho para agradecerles con las terrazas gastronómicas espero que las terrazas gastronómicas que en algún lado funcionan bárbaro en Salto funcionen también y es un aporte más en es un aporte mal para la calle de Buenos Aires y está presentado un proyecto para iniciar de vecinos de Salto junto con una institución está presentado para iniciar esto lo di a largo a lo mejor como primicia porque ustedes no lo saben está presentado y lo vamos a apoyar también para que en febrero sean los carnavales nuevamente en la calle de Buenos Aires eso si no lo saben está circulando en las distintas este intendente dio el ok para que eso se pueda hacer y que para que el pueblo de Salto si si la si si el virus de 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 nos permite que no venga ninguna catástrofe porque hay casos que están aumentando en muchos lados vamos a apoyar el proyecto para la para la la iniciación de estos carnavales sería de ámbito privado o oficial te diría mixto te diría mixto me reservo el nombre porque sabes por qué me preguntaba porque es muy curioso el periodista me reservo el nombre por el momento hasta que esté que circule el proyecto porque nosotros estamos de acuerdo que se haga intendente bueno hizo mención al COVID en qué situación está Salto bien cero casos o un caso podrá no sé en este momento no tenemos cómo estamos hoy con los casos cero casos cero casos por el momento seguimos trabajando el puente se iluminó si ustedes quieren saber tenemos ahí una deficiencia en el puente a lo mejor ustedes no lo han notado ya la empresa se lo hice se lo mencioné a la empresa hay que poner una baranda antes de entrar al puente porque es peligroso y hay gente que puede caerse al vacío cuando se entra a la senda peatonal a la senda peatonal bien digo sí a la parte que a la senda peatonal hay una parte que hay que poner una baranda así que estamos trabajando seguimos trabajando seguimos mirando el pueblo y seguimos aportando a este pueblo ayer fui a pergamino realmente pergamino está en la misma situación sigue afaltando sigue trabajando nosotros tenemos una empresa para hacer hay movimiento de suelo en arroz o dulce hay movimiento de suelo en Inés Indar y hay movimiento de suelo en GAN yo calculo que si estamos en buenas condiciones la semana que viene tenemos que estar si la empresa viene tenemos que estar afaltando y vamos a hacer el movimiento de suelo en Trocha y en Retiro están esperados en Trocha y en Retiro y estamos esperando que terminen la calle Rebagliati los desagües pluviales para comenzar el movimiento de suelo y para hacer la parte 2 de la Rebagliati eso es lo que tenemos pactado anoche el ministro de infraestructura Leo Nardini me comunicó que ya estaba depositada la primera parte del pavimento de las estaciones depositaron plata para que la empresa pueda venir y pueda trabajar es decir que se está trabajando como nunca y gracias a Dios tenemos un montón de obras que las queremos realizar si alguna no sale bueno no es culpa de este intendente que se mueve me preocupa Camino Verdier pues Camino Verdier me preocupa más con el éxito que hemos firmado y que queremos declarar de interés provincial o de la tortita negra la última ustedes bien saben ustedes lo han dicho yo no escucho mucha radio lamentablemente porque no puedo pero alrededor de 8000 personas circularon por la fiesta de la tortita negra un éxito total sería lindo pavimentar ese camino si ustedes me preguntan que esto es importante cuánto podrá durar ese camino ¿qué me dijo? que presta que no si ustedes me preguntan cuánto durará eso no sé el camino pero bueno por el trayecto de camiones así que bueno veremos perfecto bueno muchas gracias gracias a ustedes chau 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 ¡Gracias!